Bueno, The Walking Dead finalmente se terminó, 12 años, 11 temporadas, la gran creación de Richard Kirkman a partir del cómic y de Frank Darabont, el gran director de cine y de serie de televisión, inspirado en George Romero, en la idea de que los zombies no son el problema, sino que el problema son los seres humanos, es decir, son los vivos, son los que sobreviven. Una idea genial de Romero, que bueno, fue muy bien adaptada y tomada, es el eje, digamos, que articula toda la serie de The Walking Dead en todas sus temporadas. La primera temporada para mí es excelente, es la mejor de todas, pero a partir de su final, Frank Darabont se va de la serie, inicia una serie de juicios contra la MC que todavía están vigentes y que, bueno, hacen que la serie tenga un montón de altibajos, porque cambian 3, 4 veces de showrunner, de directores, de guionistas, en fin, se complica la cosa. No obstante, hasta la temporada 6, podemos decir, audiencias de 25, 30 millones de estadounidenses en emisión de única vez, una barbaridad, la primera serie indiscutible, no había ninguna que pudiera ganarle. Después, a partir de la sexta temporada, va a ir bajando, va a entrar en un cono, digamos, de descenso, hasta llegar, más o menos, a estabilizarse en los actuales 5 millones de telespectadores. ¿Por qué se caracterizó The Walking Dead? Bueno, por llevar, o si se quiere, digamos, estereotipar un poco la idea esta de que los vivos son los que, el peligro y no los zombies. Y entonces generó, cada una o dos temporadas, aparecía un gran villano, pero un super o villana, super villano o villana, imposible de rescatar, de redimir, que luchaba contra nuestro grupo de sobrevivientes. Grupo de sobrevivientes comandados por la gran actuación de Andrew Lincoln, como Rick Grimes, y que, bueno, a medida que iban muriendo los miembros de ese grupo, se iba compensando con la aparición de nuevos grupos, nuevos sobrevivientes. Pero básicamente es eso, ¿no? A veces se lo ha criticado por ese estereotipo, es cierto, en algunos casos, la verdad, que los malos eran tan malos que nos dicen, ¿no? Es imposible. Y justamente por eso, que es el problema de todo guionista, ¿no? De este tipo de historias. Hacerse al malo tan malo que después, para derrotarlo, es una cosa casi inverosímil. Pero bueno, no importa. Es una serie, entonces, sobre valores. Es una serie sobre la ética, sobre la moral, sobre las relaciones humanas, sobre hasta dónde va la naturaleza humana, en términos, digamos, de lo salvaje, por lo animal, por sobrevivir, hasta dónde lo compensa la civilización, ¿no es cierto? Lo compensan los valores, lo compensa la humanidad, ¿no? Lo humano, como se suele decir. Hay que decir que, dentro de ese tobogán que tuvo The Walking Dead, en la temporada 9, se va a su principal protagonista, se va por razones personales, es lo que sabemos. Es inglés, vivía en Estados Unidos, bueno, nueve años trabajando así, decide volverse para su casa y la serie recibió un mazazo, ¿no? Un mazazo que se nota mucho en las dos últimas temporadas. Bueno, ¿qué más podemos decir? Hay un final alternativo, salió hoy en la red, en la web, un final alternativo de Walking Dead, es cierto, pero les digo una cosa, Lost, Dexter, Breaking Bad, todas las grandes series tuvieron un final alternativo, o dos o tres finales alternativos. Y esto es porque la serie se quedó cerrada, digamos, en cuanto a las contrataciones laborales, en cuanto a la disposición de la producción, etc., hace más de ocho meses. Entonces, como en ese transcurso hay muchos episodios que restan, digamos, emitir, y puede haber alguna situación de la audiencia, alguna cuestión que haga que sea necesario hacer algún cambio, o un cambio de negocios, porque durante todo ese periodo se estuvo negociando la posibilidad de series spin-off, que al final va a haber tres series spin-off de The Walking Dead en el año que viene. Entonces había que darle un final, había que buscar de esos finales alternativos, el que más se enganchara con esta idea de que va a haber una continuidad en estas otras series de la historia original. Por eso, el que se descartó, como ya sabemos, es un final final, es decir, terminaba la serie ahí y no había ninguna posibilidad de seguir para adelante. Pero bueno, es así. Una última cosa, me gustó mucho el hecho de que hubiera un cambio conceptual y se hiciera una propuesta, digamos, ética y estética muy interesante, le va a devolver el rol a los zombies, seguramente en las futuras series, que es que aparecieron los zombies inteligentes, o los zombies evolucionados, o, como le llaman en la serie, las variantes de zombies, los zombies variantes. Por supuesto, nadie sabe, nunca se sabe en estas series por qué las cosas pasan, pero algunos se han vuelto inteligentes, abren ventanas, abren puertas, pueden agarrar objetos como una piedra y arrojarlo, usarlo para romper algo, y tienen como una especie de brillo en la mirada que no tienen los zombies originales. Entonces, veremos qué es lo que nos pueden dar, seguramente mucho, en las próximas series. Bueno, creo que nada más, más o menos estuvo hecho el raconto de lo que fue esta gran serie, que fue The Walking Dead.